Estamos de regreso en Evas Urbanas conversando con la doctora Marta Cabrera Cruz, experta en desarrollo humano. Tiene un doctorado además en psicología y hemos estado conversando alrededor de la prosperidad. ¿Qué creencias tenemos acerca del dinero? ¿Qué nos limita para no prosperar como sociedad, como individuos, como familias? Usted es una conferencista internacional que brinda diversos talleres para que logremos ser mejores como sociedad, como ser humano, que es algo muy valioso realmente. Y me gustaría, usted está bastante inmersa en este tema de la prosperidad, ha trabajado con personas que han tenido o tenemos esa distorsión en cuanto al dinero. ¿Qué diría usted ahora que se está emprendiendo tanto en nuestro país, las mujeres sobre todo, las que tienen, empiezan desde pequeñas empresitas con dos empleados, tal vez uno, y van creciendo para que eso vaya prosperando? ¿Qué usted le puede recomendar? Mira, desde mi experiencia y creo que lo comenté el día del taller, yo he trabajado con pequeños y medianos empresarios y para mí algo importante es hacer una reflexión sobre de qué familia vengo. ¿Qué escuché decir en mi familia sobre mis capacidades, sobre mis posibilidades? ¿Qué escuché decir en mi familia de hasta dónde puedo llegar? Porque sobre eso no se reflexiona y eso influye después. Y yo te decía que para mí este es un tema que deberían trabajarlo las universidades, deberían trabajarlo en los últimos años de la secundaria. Yo acostumbro a hacer un taller con jóvenes y una de las cosas que siempre trabajamos es, bueno, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Qué quieren hacer con su vida? Y creo que eso te ayuda a entender esas amarras, esas limitaciones y por otro lado creo que deberíamos exigir también un tipo de liderazgo que nos obligue como sociedad a salir de esa zona de confort. Porque a veces es doloroso escuchar frases que dicen, bueno, es que así somos. Y yo siempre digo, así somos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa así somos? Entonces creo que cuando hablas del emprendedurismo, pues a mí me encanta. Yo conozco gente emprendedora, por eso lo hicimos en Casa Luna, porque son tres chavalas emprendedoras. Entonces creo que los tiempos están para eso, para emprender, para salirnos de esa zona de confort. Pero sobre todo yo le decía a una amiga salvadoreña, hoy en un correo le decía, pues atrévete. Porque me dice, es que quiero hacer tal, pues atrévete. O sea, nadie te lo va a decir, si fracasas entre comillas es un aprendizaje. Entonces creo que la prosperidad entendida sí es atreverte a hacer. Y claro que si tenés el apoyo de tu familia, si tenés el apoyo de las instituciones, pues mucho mejor. Es decir, si tenés otras personas que lo hacen, pues es más fácil de que atreverte solo. Y estamos en tiempos donde el acceso a la información, la tecnología, que hubiese habido en nuestros tiempos, ¿verdad? Yo no sé qué hubiera pasado, porque yo siempre he sido una lectora, o sea, muy buena lectora. Y ahora sí, supone que ahora que veo, cuando yo hice todo este proceso de formación en México, habían tantos libros y yo me los devoraba, terminaba la clase. Porque realmente, es decir, son, yo diría que todo esto empalma con nuevas, diríamos, teorías, con nuevos enfoques que, pues, están invitando a los seres humanos a que realicen sus sueños y desarrollen su potencial. Y es interesante, por ejemplo, como, es interesante, realmente valga la redundancia, de indagar en cuanto al dinero, que es una figura, atrás del dinero, ¿qué es lo que hay? Ok, queremos el progreso. ¿Cómo se logra el progreso? ¿Cómo logro yo el progreso? Tengo definida mi visión en la vida. ¿Hacia dónde es que quiero llegar? Para llegar, tenés que hacer una estrategia de cómo voy paso a paso. Pero vemos a veces que no tenemos ese norte. ¿Y por qué no se tiene ese norte en la vida? Ah, ahí es donde vienen también las constelaciones familiares. ¿Por qué no logramos despegar en esta o esta área? Tenemos, ¿qué? Algún impedimento que venimos cargando de la niñez, viene cargando la abuela, la mamá, el papá. Entonces, tiene esa relación íntima. Por supuesto, porque acordate que nosotros somos parte de un sistema que es la familia, que como yo digo, siempre es lo único que no puedes cambiar. O sea, ese va a ser tu sistema y siempre vas a pertenecer a ese sistema. Y todo lo que le pasó a ese sistema te afecta, hayas conocido o no hayas conocido a los miembros anteriores a ese sistema. Entonces, cuando empezás a sacar a luz esa historia, ahí puedes encontrar muchos impedimentos. Yo hoy recibí un correo de un psicólogo de Chinandega que hizo el entrenamiento en constelaciones y me gustó tanto porque me dijo, Marta, me atreví a hacer un montón de cosas que no tenía ni idea que podía. Yo le dije, genial. Porque yo siempre digo que necesitamos una nueva generación, un relevo que llegue, es decir, que haga todas las cosas que nuestra sociedad está necesitando que hagamos. Y hay mucha charlatanería alrededor de la prosperidad. Porque si te metes a las redes sociales o a cualquier sitio de internet y pones prosperidad, te encontrás. Entonces, hay que tener cuidado. Por supuesto, porque aquí algo importante desde el enfoque de la prosperidad con el que yo trabajo son los valores. Y es la ética. Es decir, es hacer lo que vale la pena hacer, pero hacerlo de tus valores y hacerlo con calidad, y hacerlo con excelencia, y hacerlo impecable. No, algo que es importante, cuando yo me toca dar charlas en la universidad, le digo, ¿ustedes leen? ¿Ustedes se comprometen? O sea, ¿qué tipo de profesionales van a ser? Porque en esto algo muy importante es la calidad. Es decir, hacerlo con amor, hacerlo bien. Yo igual, para mí un taller, el de Casaluna, el grupo era pequeño, pero fue fantástico. Pero igual trabajo con un grupo que tenga 30 o 40 personas, porque yo creo que cuando tienes un compromiso con la calidad, eso hace la diferencia. Es salirte de esa zona de confort y de cierta mediocridad y hacer las cosas bueno, porque así me toca. O sea, no es la prosperidad como receta mágica, es la prosperidad como el resultado de un esfuerzo personal, colectivo, de apostarle a lo que sí querés. ¿Cuánto te ha costado a vos estar aquí en este programa? ¿Cuánto esfuerzo tenés que hacer? Un montón, doctora. Sí, sí. Tenés que forzarte siempre, o sea, todos los días lo tenés que hacer lo mejor posible. Yo creo que esa cultura también hay que incluirla, o sea, de dar lo mejor que se puede. Así es. Qué excelente, doctora, haber estado con nosotros en este programa. Y para las personas que quieran, porque como usted sabe, Vox TV está en internet también, nos pueden ver simultáneamente, sino están viendo de cualquier parte del mundo, en España, que hay bastante que nos ven en España, también en Miami, va a estar impartiendo un valioso taller los días... El 20 y 21 de febrero. 20 y 21 de febrero en la ciudad de Miami. Así es. Así es, y bien... Bienvenidos los que quieran llegar. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias, Cristiana. Y esperamos que cuando venga por estos lados de Nicaragua, porque usted anda por todas partes, por favor, nos llame para visitarnos. Ok, así lo vamos a hacer. Nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos una mujer que es amiga de las Evas Urbanas y también de los Adanes, por supuesto, todas la conocemos y la queremos muchísimo. Katia Cardenal en las confesiones de Eva. ¡Gracias!